Bueno, fantástico, estaba mirando al costadito monitor para que nos acomodamos, por favor, que estoy nominada, tengo que cuidar más que nunca el look. Muy bien. Lo veo al revés, pero no importa. A Marzol le escriben famosos, claro, sí, Noelia Marzol. Resulta que Noelia Marzol contó que está soltera y que entonces recibe varias propuestas, ¿no es cierto? Para salir a tomar un té con leche, para salir a tomar... ¿Se la quieren llevar a marzo o a febrero? ¿No? ¿Muy malo fue? Sí, vamos a hacer como que no escuchamos. Y entonces parece ser que le escriben famosos y miren qué dato llamativo, le escriben hombres casados. ¡Qué raro! Bueno, bueno, bueno. ¿A vos, Roxy? Bueno, 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 los hombres casados tendrían que saber que no deberían invitar a salir a chicas solteras. A todos nos escuchan. ¿No? Bueno. ¡Ay, qué divinos! Me encanta contar que estamos nominados. ¡Qué lindas fotos! ¡Qué divinos! El otro día perdimos, pero pusimos cara de feliz cumpleaños igual, obviamente, porque perdimos como mejor noticiero, pero ganó el canal, obviamente. Así que lo mismo vamos a hacer con Sergio Lapegüe, que en este momento se fue a escribir. Él escribe todas las mañanas. Se escribe sus memorias. Escribe sus memorias todas las mañanas a la misma hora. Pero bueno, ahí estamos nominados como mejor look. ¿Qué vas a ir? Mejor look. Agustina Cherry, un beso, que fue mamá y presentó a Alba, eh, Alba. Una pinturita, eh. Su tercera ista, eh. Así que... Que lo pague el chivo. ¿Vos escuchaste lo que dijo? Bueno, chico, me la dejaron ahí. Bueno, está bien. ¿Me pintó? Está bien. Ay, no, sigue. No es impresionante, es una cosa impresionante. Bueno, el miércoles hubo una gala muy importante a la que fue invitado nuestro compañero Diego Poggi. ¡Un aplauso para Diego Poggi! ¡Ay, Poggi! Que va, que estuvo en la gala de la revista Gente, porque es muy... Que lo merece. Es very important, people. Merecido. Fue con sus amigos. Sí. Y entonces, bueno, ellas dos estuvieron y había una información que decía que Nicole entró por una puesta del costado, por una puerta del costado, para no cruzarse con Biciconte. ¡Ay, palatón! Bueno. Terrible, ¿eh? Esto dijeron, entonces ella y Nicole agarró... ¿Cómo es verdad? Es verdad, ¿eh? ¿Vos la viste? ¿Vos la viste? Sí. ¿Y te puedo decir otra cosa? Hay un momento en que las chicas se sacan las fotos, ¿viste? Y todos se sacan las fotos. Sí. Había fila de dos horas y todos se peleaban por sacarse la foto primero. ¡Ay, Dios! Pero... Y vos... Luciana Salazar, Flor de la V, se miraban todos con una cara de obra para ver quién pasaba primero. ¿Pero por qué no se sacan la foto todos juntos? No, no, todos de uno. De uno. Ah, y después por Photoshop lo... Ah, claro, porque se querían ir rápido, por eso estaban apurados. Bueno. Bueno, pero resulta que Nicole dice que no, que ella entró por el costado porque estaba apurada, porque después se sacó la foto y se tenía que ir, querido. Tenía muchas cosas que hacer, no le importa, Biciconte. Esto es lo que dijo Nicole. Bueno, no sé. Se pelean, se pelean y... Vos, Diego, ¿me traes algún chimento más de esa noche o no? Dale. Y decime. Ahora es el momento. Y mira, yo las nueve y un minuto. ¿Cómo dale? Dale, me dice. Dale. Dale.